Uno de los momentos más complicados en la vida del actual mandatario. El ya conocido caso del Banco de Talca mantuvo al presidente Sebastián Piñera prófugo. ¿Cómo un gerente de 33 años estuvo en la mira de la justicia? ¿Quiénes impercibieron en su nombre y cómo finalmente logró evitar la cárcel? Una historia que fue tabú por mucho tiempo en la política criolla y que hoy le contaremos en detalle. Para entender esta historia hay que remontarse a fines de la década de los 70. Sebastián Piñera, de en ese entonces 30 años, llegaba como asesor con su empresa Infinco al ya conocido Banco de Talca, que buscaba profesionalizar sus actividades luego de varios problemas financieros. El Banco de Talca tenía pedido hartos créditos. Entre otros, en esa época, tú le podías pedir como banco al Banco Central que te prestara plata. Entonces tenía una deuda de 38 millones de dólares el Banco de Talca. Obviamente al último que tú le dejas de pagar es al Banco Central, obviamente. Entonces ya todos estaban tranquilos con esto, pero sorpresivamente en un momento el Banco de Talca dejó de pagarle al Banco Central. Fue en mayo de 1979 que Piñera decide dedicarse totalmente a los trabajos en el banco y asume como gerente general de la entidad. Años donde realizó una serie de maniobras financieras que en simples palabras correspondían al préstamo de dinero a empresas fantasmas. Es decir, instituciones que solo estaban en papel y por ende no tenían ninguna garantía de pago. Intervienen en el banco y descubren algo. Descubren de que el Banco de Talca, en contra de lo que ellos habían informado, habían prestado cinco veces el capital y las reservas que tenía el banco. Cinco veces asume, lo habían prestado. ¿A quién se lo prestaron? ¿Por qué tan dadivoso el Banco de Talca? Bueno, descubrieron de que eran más de 150 empresas que eran empresas fantasmas, eran empresas de papel, no tenían un giro real. El Banco de Talca prestaba a estas sociedades vinculadas, los dueños del Banco de Talca, que hacían volver esos dineros al Banco de Talca, apareciendo de que tenía inversionistas, que tenía un capital importante. Ahora uno dirá, ¿para qué eso? Bueno, sencillo, era para poder seguir pidiendo préstamos y haciendo operaciones que de otra forma no podría haber hecho. Fue el 2 de noviembre de 1981 que el banco fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. A esa fecha, la cuestionada institución se encontraba en cesación de pagos, con obligaciones vencidas a favor del Banco Central por alrededor de 38 millones de dólares. En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de 200 millones de la divisa norteamericana prestados, es decir, cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de solo el 25% del mismo. Piñera es un Gordon Gekko, como el de Wall Street, pero versión a cuenta, ¿cachai? Es como más chiquitito, más chiquitito, más raro, pero es eso, es un tipo que considera que la ambición es buena, greed is good, que cualquier forma de llegar a la riqueza, de esa lógica de los 90 y de los primeros 2000, de que había que elegir a las personas exitosas, que había que elegir a los que obtenían plata, los que la hacían, los winners, ¿no? Con todos estos antecedentes, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones, Luis Correa Buló, decretó una orden de detención para Sebastián Piñera, por los delitos de infracción a los artículos 26 y 26 bis de la Ley General de Bancos y defraudación al Banco de Talca. Piñera pasaba así, a ser un prófugo de la justicia. Llegan los abogados, bueno, fondeado a Piñera, nadie sabía dónde estaba, sería interesante saber dónde andaba, habría que preguntarle a Miguel, de repente vaya a saber uno, pero estaba fondeado y en el intertanto los abogados lo que hicieron fue presentar un recurso de amparo, porque decían, ¿sabe qué? Esta resolución es ilegal, arbitraria, entonces no, hay que dejarla sin efecto. De hecho, en una declaración que realizó su esposa Cecilia Morel a la policía de investigaciones, confirmaba la fuga. Efectivamente, el 28 de agosto, mi esposo tomó conocimiento de su orden de detención, por lo que abandonó este domicilio sin rumbo conocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, pues ni siquiera se despidió de mí, ni tampoco me dio explicaciones de su determinación. No sé en qué lugar se encuentra, pero sí sé que con sus abogados tratan de dar solución a su situación. 24 días prófugo de la justicia. El 3 de septiembre, sus abogados presentaron un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones que fue rechazada. Apelaron a la Corte Suprema y ésta finalmente acogió su requerimiento, alejando totalmente la posibilidad de la cárcel. Distinta suerte tuvieron los dueños del banco Miguel Calaf y Alberto Danoni, que fueron condenados a tres años de presidio. Es que además de las presiones legales, Piñera usó sus redes para llegar a las esferas más altas del Poder Judicial para así escapar de su posible condena. Porque para mí esto fue una excepción muy grande en mi vida. Me dijo, mira, mi hermano Tatán, no me dijo Sebastián, me dijo, mi hermano Tatán, está preso, está preso. Y yo te vengo a pedir que él no se va a arrancar, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus negocios, tiene sus cosas. Aquí en Chile no se va a escapar, no se va a esconder. Me dijo toda la razón que en ese momento lo movía él, además de sus condiciones de mano. A que le dieran la libertad bajo fianza. Beneficio que hoy día se ha traducido en la puerta giratoria y que nadie queda adentro, ni las arañitas van a quedar adentro, está seguro. Antes de fallecer ella confiesa que efectivamente realizó, intervino para quitar las penas, intervino para eliminar la investigación. Ella intervino como ministro de justicia utilizando el poder del Estado para sacar a Sebastián Piñera del entuerto. Fue así como Sebastián Piñera lograba su gran triunfo contra la justicia. El banco de Talca fue liquidado y el caso así quedaba en el olvido. El tema pasó a convertirse en tabú, tanto para la esfera política como también por los medios de comunicación. Fue en las elecciones presidenciales del 2010 que el caso volvía a la luz pública. Es más, fue el mismo quien decidió hablar. Fui víctima de un acto injusto, ilegal y arbitrario. Por parte de un juez que tiene el triste récord de ser el único ministro de la Corte Suprema destituido por corrupción por sus propios pares. Hoy, casi 30 años después y con muy mala leche, algunos tratan de revivir esa injusticia. Ya para las elecciones de su segundo mandato, otra vez su historia con el pasado salía a la luz. Una acalorada discusión con el senador Manuel José Osandón volvía a sacar el tema. Yo fui, por ejemplo, gerente de una empresa agrícola. Él fue gerente del banco Talca. Pero según un video que vi en la ciudad de Mónica Madriaga, él estuvo escondido porque fue declarado reo. No lo declararon reo por lindo. Y estaba metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico. Eso es lo que yo digo. Si pareciera que el caso del Banco de Talca será parte de la historia del presidente Sebastián Piñera. Una que quiso evitar a toda costa, pero siempre será parte de... Ay, ay, ay. El próximo año se cumplen 40 años de la historia del Banco de Talca y el presidente Sebastián Piñera cuando era gerente. Luego la historia ha tenido varias... Bueno, se ha contado la historia en reiteradas oportunidades. Una de las tantas, probablemente la más icónica del último tiempo, fue justamente la del debate presidencial. Cuando el senador Sandón le dice al presidente Piñera en su cara, entonces candidato, que no lo declararon reo por lindo. En aquel entonces, cuando se hizo el juicio, los dueños del banco, el señor Danoni y el señor Calaf, dicen que... Bueno, que ellos no tenían... O sea, que ellos no... La idea había sido del presidente, del gerente en ese entonces. La idea de toda esta historia fue de Sebastián Piñera. Y cuando la justicia le ponde a Sebastián Piñera, él dice, no, yo no sabía nada. Ellos fueron a la cárcel y a él no le pasó nada. Pero es probablemente la primera historia importante respecto de la mezcla entre los negocios y la política. Porque fue a través de los contactos del entonces gerente del Banco Talca, Sebastián Piñera, que zafa de la justicia, Mauricio. O sea, más que la historia de Piñera de negocio y política, es la historia de irregularidades, ¿no? Y política. Porque hay mucha gente que está en el ámbito de los negocios, pero que no ha hecho su fortuna de una manera que ha sido cuestionada públicamente de manera muy intensa, como lo ha sido Piñera. Piñera ha estado involucrado en el tema del ANNO, ha estado involucrado en el uso de información privilegiada, casos chispas, casos cascadas en algún momento incluso apareció mencionado. Entonces, la verdad que este es un historial ya largo. Ahora, respecto del Banco Talca, mira, hay algunas cosas que son interesantes, porque Piñera llega al Banco de Talca como el gran salvador de esta institución, ¿no? Y, bueno, efectivamente, él empezó a mostrar números que eran fantásticos, fíjense. Piñera mostrando números que son fantásticos. Y resulta que, fíjense, esos números eran mentiras. Finalmente, todo esto era una suerte de montaje ilícito para los efectos de poder obtener créditos, mostrando que el banco estaba siendo muy bien gestionado. Bueno, y los dineros se fueron a distintas partes. Mucha gente se está preguntando dónde hay varios miles de millones de pesos que fueron defraudados. Y digo que fueron defraudados porque, si bien Piñera zafó, derechamente, y, según lo que dijo Mónica Madariaga, habría sido por su gestión, los dueños del Banco de Talca fueron condenados. Y fueron condenados por estos delitos, que son delitos graves. De hecho, el único imputado en esa causa, que no fue condenado, fue Sebastián Piñera. Y fíjense, que era el gerente. Si el gerente es el que ve el día a día, los dueños están más atrás. Los dueños fueron condenados y el gerente no fue condenado. Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿no? Y esto, además, en plena dictadura, la propia señora Madariaga, en esta entrevista que hizo Gustavo Manén, señaló. Mire, ¿sabe qué? Esta fue una petición que me hizo mi colega, ministro del Trabajo, José Piñera, para su hermano. Ahí habría habido una gestión, ¿no?, para los efectos de que se revirtiera la situación judicial de Piñera en la Corte Suprema. Hay que recordar que él fue procesado por estos delitos. Efectivamente, se despachó, porque en esa época era así. Cuando se procesaba, se despachó una orden de detención. Fue la PDI a su casa a buscarlo para llevarlo detenido. Y resulta que ahí está la famosa declaración de Cecilia Morel, que dice, mire, ¿sabe qué? Que él vino, se fue casi con lo opuesto, rumbo desconocido. Ah, ahí decíamos, de repente habría que preguntarle al negro Piñera, digamos. ¿Dónde estaba? Y resulta que se enteró por la prensa. Mira, revisemos la declaración, un extracto de la declaración oficial de Cecilia Morel, la señora, la mujer del presidente, la señora del presidente, en aquel entonces, cuando la policía va con una orden de detención a la casa del presidente, en Las Condes, en la comuna de Las Condes, y Cecilia Morel señala lo siguiente. ¿Lo tenemos en el cartón, cabalín, querido? Mira, señala lo siguiente. Dice, mi esposo abandonó este domicilio sin rumbo conocido. Ni siquiera se despedió de mí. Es el extracto que Daniel Matamala destaca en su columna. Es poética, se fue sin rumbo, se fue con rumbo desconocido, ni siquiera me dio un beso. Bueno, ella igual dice... Lo atesoro en mi corazón y creo que... Ya, pero no sea malo, que quiera decir la señora. Ay, que se fue a la casa de la esquina, no. Pero se para el problema es que estamos pidiendo un estándar de un presidente de la república o alguien que estamos tentando... Estoy de acuerdo, pero en ese tiempo está hablando de una chiquilla de 30 años que la habían pillado, que ella no había sabido en el forro que estaba metido en los rumpades. O sea, Andón, el problema está que después, por ejemplo, tenemos el caso de Pato Lucho, el futbolista que se nos desaparece, que hace la misma, para no ir a prisión preventiva, se nos escapa del país, hace lo mismo que hizo el presidente hace 30 años y después no sé si Pato Lucho tiene la cara de ser presidente de la república. Ese es otro tema. Por eso te digo, el estándar de comportamiento que en tu vida has tenido también te define tus actos. Es solamente culpa de Piñera, es culpa de quienes lo eligieron dos veces. Hay que decirlo derechamente. ¿Cuáles son los estándares que tenemos como ciudadanos para elegir a nuestras autoridades? Porque esto es sabido. O sea, a ver, existe yo creo que un consenso ciudadano, ¿no? Si uno le preguntara a la gente, si uno cree que Sebastián Piñera se hizo multimillonario, tiene 2.900 millones de dólares, una de las fortunas más grandes no solamente de Chile del mundo, si lo hizo con buenas artes o si uno diría que lo hizo para ser suave, al filo de la ley, yo le apostaría que gran parte de la gente diría que lo hizo al filo de la ley, pero igualmente se le confía la primera magistratura en dos oportunidades. Entonces, eso también yo creo que tenemos que reflexionar como ciudadanos. Pero que también muchos venían acompañados del discurso, yo siento, no en gran parte, pero sí había un porcentaje de gente que decía, este tipo es un multimillonario, no va a robar. O sea, veníamos de una serie de situaciones engorrosas y que mucha gente fue a votar por él pensando que decir, oye, ¿qué más plata va a querer? O sea, en el fondo con esa idea de que iba a ser probo. Julián, es que a veces la inversión es algo que no tiene fondo. Exacto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no es mi regalón ni lo estoy defendiendo, pero siempre las situaciones hay que analizarlas en el contexto de cuando se tomaron. Claro. Porque tú trabajas o trabajabas para un senador que le tengo mucho cariño, que hoy día yo diría que es un gran opositor a Piñera, pero al principio era uno de los que lo apoyaba. Entonces, y eso no habla mal de él o bien, el río en ese minuto tenía cierta temperatura, cierta agua y todo. Entonces, a veces uno comete errores cuando trae al presente las cosas del pasado. Y como dice Julián, a lo mejor la gente en ese minuto añoraba crecimiento, este compadre tiene plata, este es avanzada de economía, este nos va a sacar arriba. Y eso puede haber sido la opinión de mucha gente. Sí. O sea, hablemos. Sí. Ya, ahora con lo que ha pasado y con toda la crisis que... No, si sale por tercera B, ahí, ahí, encóstralo. Por eso, la decisión hoy día del pensamiento, del análisis, no tiene nada que ver el de... Fíjate que en el cómo se llama, en la elección cuando salió, en este gobierno, en este gobierno, yo lo veía en la calle. Tú sabes que yo soy amigo de Guille y éramos compañeros de oficina y le tengo mucho cariño. Pero él en la campaña no fue capaz de mostrar que tenía experiencia para gobernar. No fue capaz. Entonces estaba el otro, que había sido. Entonces mucha gente que no le gustaba a Piñera, pero decía, elegimos, ¿cómo se dice? El menos malo. Que es un poco lo que está pasando hoy día. Yo siento en la calle que esta elección está muy líquida porque mucha gente dice, a mí me preguntan, ¿quién es el menos malo? ¿Quién es el menos malo? ¿Quién es el menos malo? Eso es lo que te dicen, ¿quién es el menos malo? Entonces, hay que ser súper justo en eso. Por eso repito que cuando uno tiene que tomar una decisión como juez, aunque sea un juicio político, por ejemplo, la percepción de lo que hizo en el Banco de Talca, que es evidente, evidente, no tiene nada que ver con el juicio que tengo que ver yo el día más. No, son dos cosas completamente distintas. Sí, claro. Mauricio, volviendo a Talca, ¿cuál fue el punto, la coma, la línea, la letra que salvó a Sebastián Piñera en 1982? ¿Cuál fue el argumento? Porque siempre hay un argumento y dice, a última hora el abogado llega y presenta un escrito que, ¡pah! Una declaración de testigo. Una, claro. El conejo del sombrero. ¿Cuál fue el conejo del sombrero? Bien, Juli. Uno necesita conejos que los saca del sombrero. Un muy buen argumento. Cuando hay un Estado de Derecho en forma, ¿no? Y lo que finalmente decide el destino de una persona en el sede judicial es precisamente la prueba y los argumentos que uno da respecto de ella. En una dictadura donde no había un poder judicial independiente, al parecer bastaba la llamada de una ministra de justicia, ¿no? Para los efectos de poder decidir la suerte de una determinada persona en un contexto en el cual, este no era el caso más grave, yo creo que los amparos que se rechazaban respecto de detenidos desaparecidos, eso era más grave, pues. Entonces, obviamente, en ese contexto era difícil no decir de que aquí fue obra y gracia a los abogados. Y eso se mantiene. Muchas personas zafan en Chile de causas criminales, más que por los argumentos, por las redes. Y eso queremos cambiarlo a partir de definir una independencia real del poder judicial en la nueva constitución, independencia real que hoy día no está. Sí, pero Mauricio, de todas formas, aunque haya existido el llamado a ese ministro, tiene que existir un razonamiento en la sentencia que ha dicho ¿por qué no se le pudieron imputar los cargos? Eventualmente, ¿por qué se le sobresistió? No se le pudo probar. Es que tiene que haber un fundamento. Sí, pues sí, es un formato. Sí, es un formato. ¿Pero qué es lo que se dijo? El formato se dijo de que no había antecedentes para procesarlo y que era una decisión arbitraria la que se había adoptado al momento en que se levantó cargo en su contra. Es un formato. En esa época, yo me acuerdo, no soy tan joven, lamentablemente, pero me acuerdo cómo eran los recursos de amparo y las apelaciones a estos autoprocesamientos y se fallan en un formato, le cambian el nombre nomás. También tenemos que evolucionar en ese ámbito. Ha cambiado la administración de justicia de los años 80 al día de hoy. O sea, por ejemplo, hoy día tuvimos un gran triunfo, el cual yo quiero además hacer extensiva mi abrazo y saludo al grupo de abogados y fiscales que estuvimos durante más de cinco años litigando el caso Corpesca. Y logramos un fallo histórico donde no solamente se condenó a Jaime Orpi por delitos de cohecho, de fraude al fisco, sino que además se condenó a la empresa Corpesca del grupo Angelini por haber sobornado a un senador en ejercicio para que él realizara acciones en favor de la empresa. Y eso fue confirmado hoy día por la Corte de Apelación a Santiago. Se rechazaron todos los recursos de nulidad y Jaime Orpi va a ser, yo diría, la más alta autoridad que por delito de cohecho va a tener que cumplir una pena de cárcel. Efectiva. ¿Pero no queda todavía la Corte Suprema? No, porque la Corte Suprema de hecho rechazó conocer estos recursos y se fue a la Corte de Apelación. O sea, ya está zanjado. Está zanjado. Por lo tanto, después de mucho esfuerzo, y ojo, lucha no solamente contra la defensa. Yo sé que muchos fiscales tuvieron que luchar al interior de la fiscalía para llevar adelante este caso y que llegara a juicio oral. Así que un homenaje también al equipo de la fiscal Jimena Chong. Yo fui querellante en ese caso desde el comienzo. Muchos abogados, consejos de ofensa al Estado, entre otros. Entonces, bueno, las cosas han evolucionado. Pero todavía nos falta un trecho muy grande para avanzar, ¿no? Y, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que el juicio político de Piñera, bueno, es un juicio político y hay algunas consideraciones que yo no comparto con el senador Rosandón. Acá no hay que estar viendo cuáles son las consecuencias políticas. El mandato constitucional de los senadores es claro. Tienen que analizar el mérito de los antecedentes y a partir de aquello establecer si es que existo o no la causal. En este caso es vulneración grave, vulneración grave al principio de prioridad. ¿Y cómo se vulnera el principio de prioridad? Fíjense, no sé si la escuadra con Piñera. Colocar el interés particular por sobre el general en las actuaciones que realiza.